En los años anteriores a la crisis, el presidente de la Reserva Federal dijo, tenemos un problema, un stock de ahorros, hay mucho dinero en ahorros. Eso estaba mal y fue un intento por echarle la culpa por la crisis financiera global a Asia, a alguien donde hubiera mucho dinero en ahorros. El problema no era que había muchos ahorros, el problema era que no usamos bien los ahorros. Los ahorros no fueron a los problemas que mencioné, donde las necesidades sociales son inmensas. El dinero fue tirado en construir casas más allá de la capacidad del gasto real que podían afrontar las personas en los Estados Unidos, en financiar las guerras en Irak y en Afganistán. Los recursos fueron en la dirección equivocada, no fueron para crear un mundo más próspero. La otra cuestión por la que los jóvenes alrededor del mundo están protestando es la injusticia que existe. En Túnez, por ejemplo, donde es muy claro, hay un inaceptable nivel de desempleo, pero más allá de eso, aquellos que consiguieron trabajo fueron quienes estaban más conectados y no necesariamente quienes estudiaron más duro. Y eso trajo como consecuencia mucha bronca. Y a medida que la gente pensaba en este punto, país tras país, observaron el mismo tipo de desigualdad. El problema es que un 1% controla hoy más del 40% de las riquezas y cerca de un cuarto de todo el ingreso. Pero si uno pudiera argumentar que esa desigualdad ha promovido un crecimiento económico, si se pudiera argumentar que todos se han beneficiado, bueno, eso sería otra historia. Pero si uno mira detalladamente, se da cuenta que las desigualdades han debilitado la economía y lo han hecho a expensas de la mayoría de los ciudadanos americanos. Otro aspecto que quisiera retomar en términos de dónde estamos hoy cuando miramos la caída de la economía, el desempleo país tras país, es que recordemos que hoy tenemos los mismos recursos que teníamos antes del comienzo de la crisis, pero no los estamos usando correctamente. El desperdicio en recursos solo en los Estados Unidos es de trillones de dólares. Los mercados financieros colocaron mal los capitales antes de la crisis, porque no dedicaron los capitales a lo que debían hacerlo, que es a donde el retorno social es más elevado. Pero más allá de los costos que trajo esto antes de la crisis, los costos a los que están sometiendo hoy a la economía después de la crisis son aún mayores, porque no estamos utilizando los recursos. Si los mercados estuvieran bien, sí podríamos estar haciéndolo, pero aún así, el resultado de la falta de uso de los recursos está causando sufrimiento en todo el mundo.